Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FST, que en esta ocasión vengo con un nuevo vídeo, un nuevo análisis, un nuevo dispositivo que os quiero comentar y para ello he venido a unos exteriores aprovechando este día tan maravilloso que hace, al menos en mi zona. En esta ocasión pues quiero hablaros sobre una tablet, sobre la Samsung Galaxy Tab S2, que es la cual tengo aquí y vengo a hablaros también un poquito de qué pasa con las tablets. Esta tablet salió el año pasado, tiene unos 9 meses más o menos, y viene un poco a luchar contra la fama que tienen las tablets de que son dispositivos que simplemente sirven para ver películas mientras viajas o para dejarle a los niños pequeños para que jueguen, etc. Y es que las tablets no viven en su mejor momento, están situadas entre los smartphones que ya cada vez son más grandes 5,5 pulgadas lo cual hace que mucha gente prescinde una tablet al tener una pantalla ya grande en su bolsillo, en sus manos, y entre los portátiles ya que obviamente las tablets todavía les queda un poquito para ofrecernos lo mismo que los portátiles. Así que nos encontramos en un punto intermedio con estos dispositivos y que mucha gente todavía no ha encontrado su uso. Una vez os he puesto un poco en situación de más o menos cómo viven las tablets o cómo está el mercado de las tablets actualmente, vamos a hablar un poquito más en protagonistas, más centrados en esta Samsung Galaxy Tab S2. Así que nada, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la parte trasera es gomosa para ayudar a la sujeción, aunque es un imán de huellas bastante importante y la verdad es que tiene unas dimensiones perfectas. Es súper liviana, son un poco más de 300 gramos y como podéis ver es mega fina. Son 5,4 milímetros, que yo creo que es mucho, que le estoy dando aquí a todo, es más delgadita que un lápiz, que ya sabéis que es la famosa propaganda que hicieron los de iPad en su momento de que su tablet, su iPad, era tapado por un lápiz y no se veía. Esta por dentro, esta Galaxy Tab S2 tendremos un procesador Exynos, que no es lo último de lo último, sino que estamos hablando de un procesador que tiene alrededor de un año de antigüedad, pero que lo mueve todo sin ningún tipo de problema. Acompañado de esto tiene 3 GB de RAM y 32 de memoria interna, que se nos quedan unos 25, ya sabéis, es todo de que siempre nos dicen que tiene este número y luego baja un poquito, pero unos 25 libres y que podremos ampliar mediante las tarjetas micro SD. En cuanto a la pantalla, tenemos una resolución 2K, es decir, que es superior dos veces al Full HD, más o menos lo que viene siendo lo común ahora mismo en la mayoría de dispositivos, tablet o sobre todo móviles de alta gama y también tenemos dos cámaras, dos cámaras que es verdad que en una tablet son bastantes secundarias y aquí quiero detenerme un poquito más adelante. Dos cámaras que son de 8 píxeles y 2,1 en la parte delantera. También como novedad tendremos sensor de huellas en la parte inferior, aquí, que funciona la verdad bastante bien, pero no funciona también como en los dispositivos móviles de la marca. En su interior, como no podía ser de otra manera, tenemos Android con la capa de personalización Touch Quiz y Android en su versión 5.02, un aspecto que Samsung debería cuidar un poquito más, ya que la tenemos un poco desactualizada, pero aún así, ya os puedo decir que funciona perfectamente y es totalmente funcional y compatible con todas las aplicaciones que podemos encontrar en la tienda de aplicaciones, Google Play Store. También, como ya sabéis, Touch Quiz tiene la virtud de que se puede aprovechar un montón en las pantallas grandes, ya que lo podremos dividir la pantalla para usar dos aplicaciones a la vez, con lo cual podemos aumentar nuestra productividad en estos dispositivos. En cuanto a batería, podemos decir que estamos ante un dispositivo que no va mal de batería, teniendo en cuenta su finura, pero la verdad es que podrían haber metido un poquito más. Tenemos unos 5.400 mAh de batería, que nos van a dar alrededor de unas 8 horas de uso, 8 horas de pantalla, con lo cual, de uso no de uso es un día entero, sino de pantalla, con lo cual el día, la jornada completa, la podremos usar sin ningún tipo de problema. Y por las especificaciones, pues más o menos lo normal, tenemos los altavoces en la parte inferior, que se escuchan bastante bien, microUSB, también en la parte inferior, y aquí, pues eso, los lados, la tarjeta microSD, como ya os he dicho, los botones de apagado, los botones ápticos que se iluminan en la parte inferior, y un poco más de lo que hablan. Ahora bien, en cuanto al uso, vamos a analizar su uso y lo que puedes aprovechar de ella. Lo primero de todo, al ser un dispositivo tan grande, tan liviano, y da un poco de sensación de fragilidad, la verdad es que el corte este, así, tan metálico, pues parece que tenemos algo que se puede partir o se puede doblar con facilidad. No es así, existe bastante, pero si no, yo te recomiendo que te compres una fundita como la que yo he puesto aquí. Si es verdad que tienen sus propias fundas, que se llaman las Smart Cover, como ya conocéis, que se pondrán en esta parte aquí inferior, bueno, inferior no, lateral, mejor dicho, pero tienen el mayor fallo de que no tienen el famoso dobladillo, el tipo libro, para poder mantenerlo de esta manera. Así que yo te recomiendo que te compres esta misma funda que yo tengo, que tiene acabados en cuero, y que la verdad no lo hace mucho más grueso, y sí que mejoran bastante su tacto a la hora de usarlo. En cuanto al uso, no he tenido ningún tipo de problema en estos días, lo he usado bastante, es más, llevo usándola desde Black Friday, que vienen siendo ya tres meses, y no he tenido ningún tipo de problema. Es mi tablet personal y la uso bastante, sobre todo para cuando no me apetece llevarme un portátil encima. Y es que esta es una de las virtudes que tiene esta tablet. Es tan livena, es tan pequeña, que realmente es perfecta como complemento para el trabajo o para los estudios, ya que con esta, con su potencia, podremos realizar cualquier tipo de tarea ofimática, e incluso me atrevería a decir un poquito más pesada. Yo, por ejemplo, he editado algún par de vídeos, sí es verdad que sencillos, porque no hay aplicaciones que permitan hacerlo de manera más compleja, pero he editado un par de vídeos con esta tablet. Es más, dentro de poco os enseñaré con esta misma, cómo se pueden editar en Android o en cualquier móvil, pues vídeos caseros o lo que queráis. Así que me parece que esta tablet es una tablet perfecta para todos aquellos que queráis un complemento o que veáis que no os apetece cargar con un ordenador encima para, por ejemplo, ir a trabajar. Bueno, el trabajo necesitaréis, pero si, por ejemplo, es un comercial que tenéis que ir de un lado para otro, esta te va a dar tareas ofimáticas sin ningún tipo de problema. Además, tenemos una versión 4G que te permitirá conectarte a Internet y poder usar la nube para compartir archivos, etc. Y si no, con tu móvil, ya sabes, tienes el wifi, lo conectas y también te va a servir como un centro de ofimática total. Y es que también estudiantes que, por ejemplo, no tengan que hacer mucho trabajo en las universidades, en las clases, pues también pueden usarla como complemento, ya que tiene su formato 4 tercios, es perfecto, y se asemeja muchísimo, sí es verdad que es un poco más pequeño, pero se asemeja muchísimo al tamaño de un DIN A4, un folio normal y corriente. Con lo cual, para PDFs, libros, documentos o apuntes es perfecto. Además, a través del OTG podremos enchufarle un mouse o incluso un teclado, aunque el teclado yo recomiendo que lo conectéis a través de Bluetooth y ya tendréis prácticamente un portátil de este tamaño. Y es que os voy a enseñar, porque lo tengo aquí. Como podéis ver, la diferencia entre llevar un portátil de 13 pulgadas y este es bastante. Y para la mayoría de usos, pues esto es bastante incómodo, aunque lo puedes llevar, pero la tablet ya sí que es cómoda y te cabe en casi cualquier sitio sin ningún tipo de problema. Ahora bien, fallos que le he encontrado a esta tablet. Lo primero de todo es el ascensor de huellas. Esos de huellas yo creía que iba a ser igual de bueno que el S6, que realmente es su, digamos, hermano en smartphones, pero no es así. Falla un poquito más de lo normal. No es nada exagerado, pero se hace un poco tedioso muchas veces cuando intentas cogerlo, porque es una tablet. A ver, sabemos decirlo. Entonces muchas veces lo coges así y no te lo coge tan bien, como podéis ver ahora, también como debería. La batería me gustaría que durase un poco más, no tenía ningún tipo de problema. A mí me ha durado unos 2-3 días de uso más o menos normal. Lo que viene siendo llegar a casa, ver películas, navegar por internet, redes sociales, etc. Yo creo que los 2-3 días vas a tenerlo sin ningún tipo de problema. Si la usas diariamente, el día, como ya os he dicho, el día completo te lo va a cumplir. Simplemente por la noche lo cargas, porque por la noche vas a tener que cargarlo. 4 horitas de carga son para cargarlo en completo, con lo cual yo te recomiendo. Llegas a casa, lo enchufas por la noche y te olvidas y al mes siguiente lo tienes a tope. Lo de la tarjeta microSD me parece muy bien para meter un montón de películas. Si es que aquí me quiero parar, esta pantalla Super AMOLED de 2K se ve de lujo. La verdad es que es una gozada esta pantalla, esta tablet para ver películas. Eso sí, el fotógrafo 4 tercios a lo mejor no es el mejor para este tipo de contenidos, ya que como sabéis la mayoría están grabadas en panorámico y no en 4 tercios. Pero bueno, a través de la aplicación VLC, que muchos ya conoceréis, podremos adaptarla para que en lugar de que se nos vea con una franja más estrecha, es decir, más pequeño, podremos ponerlo en 16 novenos y verlo a un tamaño mejor y bastante cómodo. El resto, poco más que decir, la multitarea funciona perfectamente. Para mí me parece un acierto de Samsung, pero esto ya viene siendo desde el Note, que lo usen sobre todo en dispositivos grandes como este, porque es precioso, es perfecto poder ver una película, poder ver un vídeo, poder navegar por internet mientras estás chateando, ver dos redes sociales a la vez. Vamos, es una gozada, eso, es perfecto. Y nada, pues el resto, poco más. Esta tablet, como ya os he dicho, para ofimáticas perfecta, también hay aplicaciones, que es lo peor, es decir, tiene alta potencia, que lo mueve todo perfectamente, pero le faltan aplicaciones que puedan aprovechar la productividad. Por suerte, como no os he dicho, pero en ofimática vamos muy bien servidos, porque además Samsung tiene un acuerdo con Microsoft o Microsoft, como depende de lo americano que quieras ser, el cual vas a obtener todas las aplicaciones de ofimática disponibles y de forma gratuita. Esto viene a ser Word, Excel, Microsoft, OneNote y OneDrive, que son, digamos, la nube y todos los de ofimática que tenéis normalmente. Y nada, poco más que comentar sobre esta Samsung Galaxy Tab S2, que está alrededor de los 400 euros todavía, y que realmente es el mayor exponente que podemos encontrar en el mundo tablet, tablet en Android y que rivaliza, en mi opinión, de tú a tú contra el iPad Air de Apple. Bueno, pues como resumen ya a final de este vídeo, para cerrarlo, podemos decir que la Samsung Galaxy Tab S2 es una tablet muy recomendable. Os pondré el link abajo para que la podáis comprar en Amazon, y también de esta funda, que como podéis ver le da un toque bastante elegante. Pues la verdad es que yo se la recomendaría a todos aquellos que quieran una tablet para usarla como apoyo y no solo para consumir contenidos, ya que realmente con el formato que tiene está pensando más para la gente que navega por internet o que usa muchos documentos en lugar de la gente que ve películas, que se ven de puta madre, es decir, se ven genial. Pero, claro, para ver películas sí es verdad que podemos comprarnos la anterior, que tiene 16 décimos, que es un formato más adecuado. De todas formas, con esta tablet no te vas a arrepentir, es más, yo la uso para ver películas y vídeos en YouTube y no tengo ningún tipo de problema. Y eso, pues poco más. Si eres un estudiante, eres un trabajador que necesita una tablet, movilidad, etc., pues te recomiendo que te la compres y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabes, en las redes sociales también me puedes seguir. Hasta luego.